¡Hey! Bienvenidos a mi canal Aléjate con Ale. Para los que no me conocen, mi nombre es Alejandra Gil. Soy una viajera, mochilera y aventurera apasionada. En el video de hoy les voy a mostrar todo lo que nosotros empacamos para irnos con nuestra bebé de cuatro meses a la playa. Es un pasadía, o sea que nosotros nos vamos ahora en la mañana y regresamos en la tardecita. Así que espero que se entienda que si ustedes se van por un viaje de dos días o tres días van a tener que duplicar o triplicar la cantidad de cosas que yo estoy llevando. Empecemos. Una pieza que no puede faltar, obviamente, es el traje de baño. Bahía va a estrenar este traje de baño, señores. Miren esta monería que viene con un lacito. Pero lo más chulo de este traje de baño, señores, es que viene con un mommy and me. O sea, viene una parte que es para mí. Es para poder amamantar en la playa, señores. Miren esta chulería. Esto viene con estos dos hoyos, pero se tapa. Obviamente, porque uno no anda con el pezón afuera en la playa. Digo, o sea, quien quiera andar con el pezón afuera en la playa puede andar con él, pero para los que normalmente no vamos a playa nudista, esto te cubre. Y cuando tú vayas amamantar, tú fuáquite. Súper cómodo y combina con ella. Estoy súper emocionada de estrenar este traje de baño. Pero antes de que yo me desenfoque, vamos a empacar lo de Bahía, no lo mío. Entonces, el traje de baño, Bahía se va a ir con el puesto y con estos churcitos. Esta es la ropa con la que se va a Bahía. Entonces, vamos a empacar todo lo que ella va a llevar en su bulto. Llevamos una toalla. Nosotros llevamos una toalla de microfibra. Por cierto, todos los links de las cosas que nosotros estamos llevando se los voy a dejar abajo en la caja de descripción por si a ustedes les interesa comprarlo. Me encanta usar las toallas de microfibra porque, uno, no ocupan casi nada de espacio. O sea, miren esta toalla. Y dos, porque se secan súper, súper rápido. Llevamos también esta manta, esta manta Suaro, que la usamos para, por ejemplo, en el carro. Claro, si tiene un poco de frío en el car seat, nosotros la ropamos un poco. También allá en la playa, en caso de que haya mucha brisa, la usamos para roparla. O si la acostamos, por ejemplo, en su tent, en su tienda de campaña, que les voy a mostrar un poco más adelante. También le ponemos esto en el suelo. Y nada, la usamos para múltiples cosas. Llevamos, yo siempre llevo dos o tres mudas de ropa porque puede ser que se le moje una ropa o que la vomite o que se le salga la pupo en una. Entonces, siempre es bueno andar con varias mudas de ropa. Ando con ropas cómodas. Este es otro que llevo y este viene con un shortcito en caso de que se lo quiera poner. Viene con este, este shorts. Señores, las ropas de trujada. Me disculpan, pero así mismo se le va a poner mi hija. Deja que mi mamá la vea porque mi mamá es la señora de andar arreglada y de punta en blanco. Cuando ella vea a mi hija, toma chuca, pero ella sabe de quién es hija. Entonces, llevo, aparte del traje de baño, yo siempre le llevo a Bahía un rash guard. Que es un traje baño, pero manga larga que le cubre del sol en caso de que el resor le esté dando o cualquier cosa. O sea, me gusta siempre cubrirla porque los bebés menores de seis meses no pueden usar protector solar ni repelente. Entonces, es importante tener toda su piel cubierta. Por eso yo siempre llevo un rash guard y llevamos sombrero. Un sombrero. Yo estoy poniendo todo aquí. Ah, esto es otro shortsito que voy a llevar por si acaso. Llevo un cargador para sacarle los gases y demás. Y dos baberos. Llevo este babero que es un babero 360. O sea, le da vuelta todo el cuello. Y llevo este babero tipo bandana. Dos baberos. Bahía está en una etapa que está babiando mucho ahora. Llevo estos lentes de sol que son súper coquetos. Yo todavía no sé si les sirven porque yo sé que hasta el otro día le quedaban grandes. Entonces, no sé si les sirven, pero ya yo creo que sí. Son estos. Señora, miren qué monería. Y se agarran detrás. Esto se ajusta, obviamente, se ajusta a la cabeza. Esto es tan buenísimo. Me encanta. Bueno, pues le llevo su lente a ver si le sirven. Y a ver cómo se siente con ella realmente. Porque es importante también protegerle la vista. Pero yo no sé qué tan incómoda. Ella se sienta como con algo oscuro. Pero ya les contaré. Llevamos eso. Ok, entonces todo eso yo lo pongo dentro de uno de estos organizadores. Y esta es la mochila que nosotros llevamos con Bahía. Es un mochila de diario. Entonces nosotros la ponemos en la parte que es más grande. Y en esta parte, que es muy importante, siempre andamos con este cargador que vino con esta mochila. Cargador no. Este mat cambiador. Es importante siempre andar con un cambiador. Nosotros tenemos uno de leather que siempre lo usamos aquí en la casa. Bueno, de leather vegano. Pero este ya viene con la mochila. Entonces cuando andamos en la mochila siempre andamos con este. Llevamos una de estas cámaras. Que siempre se nos olvida tomar la foto. Pero yo tengo la fe de que en algún día nosotros no vamos a acordar. Tengo cuatro meses y nunca nos hemos tomado la foto con Bahía. En ninguno de los sitios que hemos ido con esta cámara. Pero yo tengo fe de que en algún momento yo me voy a acordar. Y vamos a tomarnos la foto. Entonces ando con la cámara. Esta máquina de sonido portátil. Ella está muy acostumbrada a dormirse con el sonido blanco. Entonces en caso de que haya mucha bulla en la playa o qué sé yo. Nosotros lo llevamos por si acaso. Esto es para esterilizar su bobo. En caso de que se caiga o demás tú lo entras aquí. Esto es un esterilizador portátil. Y llevamos el... Señor, yo no sé cómo se dice eso. Pero donde enganchamos el bobo a su ropa. Eso. Otra cosa con la que nosotros siempre andamos es el fular. Este es el fular que ustedes... Si me siguen en Instagram han visto mucho. En cada aventura que nosotros vamos. Es un fular súper cómodo. Y es de una tela como de hoyitos. O sea que es fresca. Y nada, cada vez que yo quiero andar con Bahía. Yo simplemente la pongo ahí. Y tengo las manos libres. Y ella se duerme súper cómoda encima de mí. Y yo estoy súper cómoda con ella encima de mí. Así que en caminatas y demás esto siempre me ayuda. Para la playa es muy raro de que nosotros lo usemos. Pero por si acaso siempre andamos con esto. Entonces todo lo que ustedes vieron lo entré en esta parte de la mochila. Que es la parte grande en este zipper. Y en esta otra parte que están lo que son los pañales, wipes y demás. En esta ocasión yo estoy llevando seis pañales. Porque son los únicos que me quedan. Tenemos que comprar pañal urgentemente. Dígase hoy cuando estemos regresando de la playa. O capaz de que cuando estemos cerca de la playa. Porque solo nos quedan seis. Realmente son las diez y media de la mañana ahora mismo. O sea que de aquí a que nosotros lleguemos a la playa. Va a ser del mediodía hasta tipo seis de la tarde. Y ella no va a usar más de seis pañales. Llevo un empaque de wipes. Y me aseguro de que siempre tengan suficientes wipes. Y la crema de butt paste. Que es la que nos encanta usar con ella. Pero si les soy honesta. Nosotros nada más usamos crema cuando le vemos un rash. O que está por salirle un rash. O en la noche. Antes de dormir. Como le vamos a dejar el pañal por un tiempo extendido. Le ponemos una crema para el pañal. Pero durante el día a día usualmente no la usamos. En este súper pequeño de aquí. Nosotros tenemos este rollo que es con funditas desechables para los pañales y demás. Tenemos una cosa de wipes de manitas limpias. También tenemos unos wipes desinfectantes para los bobos o biberones o demás. Esto es como un mini kit de primeros auxilios. Miren. Y tienen aquí una crema de hidrocortisono. Una crema para que se le pican los mosquitos o quemadas. Tiene como varios tipos de pomadas. Eso siempre andamos con él. Hasta ahora no hemos tenido la necesidad de usarlo. Pero andamos con eso. Andamos con su termómetro. En caso de que haga mucho calor. Nosotros usamos el agua termal. Y con su abaniquito. Que siempre, siempre andamos con este abaniquito. Esto es un palo. Porque los bebés todavía no regulan su temperatura. Entonces, si están muy calientes. Ellos no sudan igual que nosotros para autorregularse. Entonces es importante que nosotros lo mantenamos en una temperatura cómoda. Así que nosotros siempre en todas las aventuras vamos con el abaniquito. Y con nuestra agua termal. El abaniquito realmente va aquí. En esta parte de aquí. En esta parte de la mochila grande. Y se me había olvidado que nosotros a veces nos vamos con algunos jugueticos. Que sean pequeños. Y que Bahía realmente disfrute. Y usualmente los juguetitos son más para el carro. El camino en el carro que para allá. Porque la naturaleza es suficiente para entretener a un bebé. Estas mediecitas. Que a Bahía le encanta y se divierte mucho. Y ella se ha descubierto los pies. Esta jirafita que a ella le encanta morderla. Y una maraquita. Estas tres cosas realmente son más para el carro que para la playa. Ok, entonces ahora les voy a mostrar dos cosas. Que a nosotros nos ha funcionado muchísimo para los viajes en la playa. Uno. Es esto. Que ahí nosotros la ponemos. Para bañarla. Ojo. El agua. Cuando esto. Cuando esto inflable se pone en el agua. El agua así penetra y va a mojar a la bebé. No es algo impermeable. Solo para que sepan. No es que la bebé se va a mantener seca arriba de eso. Información. Porque cuando yo lo compré. Yo pensaba como que hay cualquier cosa. La ponemos hasta en ropa ahí arriba y no se moja. Pero no. La bebé se va a mojar y va a sentir el agua. Lo cual a mí me parece genial. Es la tercera vez que Bahía va a utilizar esto. Y estamos muy emocionados de bañarnos en la playa con ella. Sobre todo que es la primera vez que mi suegra se va a bañar con Bahía en la playa. Y la otra cosa que nos ha funcionado muchísimo en la playa. Se los voy a mostrar cuando nosotros estemos ahí en la playa porque es muy grande para armarlo aquí. Pero es una casa de campaña donde nosotros ponemos a Bahía para que haya suficiente sombra durante todo el tiempo. Porque como sabemos los bebés no deben de estar en contacto directo con el sol. Y es lo suficientemente grande para yo entrarme con ella a jugar o cualquier persona que quiera. O sea, cabemos hasta dos o tres adultos con ella ahí adentro. Y puedo para amamantarla, para lo que sea y para ella tomar sus siestas. Así que se los voy a mostrar desde que lleguemos allá. Pero antes que se me olvide, yo llevo esto que vino con nuestro mat cambiador que tenemos aquí. Y es como una colchita suavecita para ponérselo cuando nosotros abrimos la casa de campaña. Para que ella no duerma así tan duro con el piso. Esto le proporciona un poquito de colcha. Así que esto lo metemos en la mochila. Y esto es todo lo que nosotros llevamos con Bahía a la playa. Y hemos mejorado mucho porque al principio nosotros sobre empacábamos. Todavía yo siento como que nosotros llevamos mucho. Pero realmente todo lo que llevamos lo utilizamos. ¡Nos vamos a la playa! ¡Ay mamá! ¡Ay mamá! ¿Estamos listos, chofer? ¡Los vamos! Erick explícitamente me preguntó. ¿Está soleado en la playa? Lo que quiero es sol. Porque la última vez que fui montaba nublado. Y yo llamé a mami porque vamos a la casa de mami en la playa. ¿El sol está saliendo ahora? El sol está saliendo ahora. Pero venía un aguacerazo. Pero cualquier cosa estamos cerca. Si no, volvemos mañana y ya. Y comemos allá. Hay un restaurante que a Erick le gusta mucho que esté en la playa. Así que aprovechamos, comemos. Y si está lloviendo, nos devolvemos a casa y volvemos mañana. Y si está lloviendo, nos devolvemos a casa y volvemos a casa. Y si está lloviendo, nos devolvemos a casa y volvemos a casa. Lo último que les voy a mostrar, que se me olvidó grabarlo cuando estábamos en la playa. Imprescindible para nuestros viajes es nuestra silla. Nosotros la usamos tanto para cuando vamos a la playa o cuando nos vamos de camping a donde sea que vayamos. Porque miren lo pequeña que es. O sea, ahí se guarda la silla. Es súper cómoda. Aguanta hasta 350 libras. Y miren lo fácil que se arma. Se saca esta parte. Luego se saca esta. Entonces, se pone esa parte en el suelo. Y esto tiene como unos bolsillitos aquí. Entonces, esos bolsillitos se entran en estos palitos. Y listo. Es súper cómoda. O sea, aquí yo cargo a Bahía. Y hasta me recuesto. Me puedo balancear. Una silla es súper cómoda. Señores, no parece. Pero de verdad aguanta muchísimas libras. Es súper importante cuando tú vas a viajar con tu bebé. El tener un lugar cómodo. Donde tú te puedas sentar. Ya sea que vas a amamantar. O vayas a darle el biberón. O simplemente a recostarse para que el bebé o la bebé se pueda dormir. Por eso nosotros siempre andamos con una silla que sea cómoda y que sea portátil. Si te gustó este video, por favor dale like. Y compártelo con otras personas que entiendas que este contenido les puede aportar. Ah, y no te olvides de suscribirte. Porque todas las semanas estamos subiendo contenidos ya sea de viajes o de maternidad. Bye. Bye. Música Música Gracias por ver el video.